¡Ay, perro! ¡Cuarenta y ocho libras, señores! Tenemos ganador de repugnado. Pasó de cuarenta y ocho libras. Pasó, señores, sí, señores. Tenemos ganador el día de hoy. Esto se debía venir. Esto no sabía. 24.01 kilos. Sebas, ¿dónde? Sebas, aquí. De más de cuarenta y ocho libras. Cuarenta y ocho puntos, ¿verdad?